Interrumpimos las noticias para ir directamente a un móvil, porque Patricia Bullrich se encuentra declarando respecto del narco que fue detenido en Córdoba. Vamos a compartir las imágenes en vivo en este momento, cuando tenemos 18 minutos de las 12 del mediodía, y allí tenemos la conferencia de prensa. El jefe de esta banda criminal, asesina, se escapó de la cárcel el día 8. Unos días antes, el día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina. Esto significaba para la Argentina una situación de enorme peligro. Nosotros tuvimos desde el gobierno nacional una alerta de parte de Ecuador, de las autoridades de Ecuador, que la familia de este asesino Fito estaba escondiéndose aquí en la Argentina, en la provincia de Córdoba. A partir de ahí, comenzamos una operación con el departamento antiterrorista y con el jefe de la Policía Federal Argentina, el comisario general Rolier, con el equipo de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico, de Martín Berriar, que está aquí con nosotros, y tomamos contacto con las autoridades. Iniciamos un procedimiento de trabajo para analizar la posible expulsión de esta familia que había querido instalarse en la Argentina. Inmediatamente nos comunicamos con el doctor Juan Pablo Quintero, que es el Ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, que ya había iniciado por medios propios, porque después él va a contar, había llamado la atención, la presencia de esta familia, por medios propios, una investigación. Unificamos esas dos investigaciones, por lo cual la Policía de Córdoba y sus grupos especiales, la Policía Federal Argentina, trabajaron conjuntamente para lograr este objetivo que hoy la Argentina como nación y Córdoba como provincia logramos y estamos realmente orgullosos que la Argentina sea un territorio hostil para una banda de narcotraficantes que podían venir a instalarse. Esta banda, este señor Fito, tenía una condena de 38 años y se escapó dejando sangre y muerte en el Ecuador, generando una situación de enorme violencia. Por eso para la Argentina, para nuestro gobierno, el Presidente seguramente va a hablar con el Presidente del Ecuador en cualquier momento. Es un éxito importantísimo que podamos, con tanta rapidez, habiendo entrado esta familia el día 5, haberlos deportado del país. Hoy ya el avión de la Fuerza Aérea, que ya va a explicar el Ministro Petri, ya está aterrizado y ya la familia del narcotraficante, que ya tenía también una serie de causas en Ecuador, está ya en territorio ecuatoriano. Fue una operación de alta precisión, de alta calidad y de orgullo nacional. Quiero darle la palabra a Juan Pablo Quintero, Ministro de Seguridad de Córdoba, que les va a dar una serie de detalles de todo esto que hemos hecho. Después al Ministro del Interior, por el papel importantísimo que tuvo Migraciones y después al Ministro de Defensa por la logística utilizada para esta operación.